¿Qué es la transición energética en Colombia? En el contexto de lo que estamos hablando, en ese tema de la transición energética en Colombia, el país ha venido impulsando poder hacer proyectos de energía eólica, particularmente en la región del Caribe, hablando nosotros desde el sur del Magdalena hasta el norte del departamento de Sucre, en todo lo que es las aguas llanas y las aguas profundas, lo que quiere decir que tenemos un gran espacio de operaciones, que sumado al panel que estaban viendo anterior, pues lo único que se ven son oportunidades para Barranquilla, para Santa Marta igualmente, para Cartagena y para Coveñas. ¡Gracias!